Bueno, si hay un ejemplo y grande, es don César, con 99 años, así como usted lo escucha, la lucidez que tiene, y es vitalicio de Rosario Central. No sé si no es el vitalicio con más edad de la República Argentina. 62 años, de 1957, soy socio vitalicio, así que ya hace 60 y pico de años, ¿no? Y lo más grande que tuvo para mí es Central siempre, siempre Central. Así que fui tesorero de Adolfo Boerio allá en el año 1965, del 31 de diciembre, que le ganamos a la lista de don Federico Fin, un héroe de los años iniciales, y fui tesorero hasta el 70, dos periodos, porque en aquel entonces el primer periodo era dos años después se renovó el estatuto, tres años más, así que hasta el 70 fui tesorero. Y del 70 para adelante empezó pesco, y fui 25 años revisor de cuenta. ¡Qué barato! Revisión de cuenta Central, hasta el 95, 95 fue cuando nos derrocaron, yo era revisor de cuenta, ya casi vitalicio, porque ni me preguntaban, me ponían directamente. Y en el 95, 94, 95, ahí fue cuando la barra del bombo tomó el poder del club, no sé si se acuerda usted de eso. Sí, 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 eran cuestiones políticas internas. Sí, 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 no, nos hicieron renunciar, va, nosotros no renunciamos porque los revisores de cuenta lo elige la asamblea, entonces es independiente de la comisión directiva, así que cuando renunció la comisión directiva nosotros nos tuvimos que entrar al club, por unos días, por unas horas, y el que venía trabajando en ese asunto era Antonio Rodena, Rodena es que desgraciadamente estaba con la barra del club atrás y eso perjudicó mucho al club, mucho, mucho al club porque nos robaron todo lo que había adentro, de los platos, ah no, no los tengo adentro, los platos estos de porcelana, teníamos docenas, que lo vendíamos, no quedó uno. ¿Cuál es el primero, el inicial, a ver? Este es el carnet vitalicio del año 1957. ¿Año 1957? O sea, arranca con el monumento a la bandera, justo cuando se inauguró el monumento a la bandera. No, yo era la asociación anterior. Además. Claro. Y en el 67, en el 57, nos hicieron vitalicio a unos cuantos, que ya habíamos cumplido el periodo. Y desde entonces para acá yo estaba al margen del club, no militaba dentro de las contiendas electorales ni nada. Pero un día me habla Adolfo Boerio, que éramos amigos de muchos años atrás, y me dice, César, ¿puedo hablar con usted? Sí, cómo no, voy para allá hasta la noche. No, no, voy para allá. Y se vino acá. Y me dice, él había sido tesorero o pro-tesorero de Plin, y renunció porque se quiso largar a la presidencia. Y entonces me dice, necesito que usted colabore conmigo, porque acá en el barrio lo conocen mucho. Y bueno, y así fue. Empecé a concurrir ahí a Mendoza y Avellaneda, que era el corte general ahí, que tenía el negocio al lado de la farmacia. Y cuando fuimos a la elección el 31 de agosto de 1965, le ganamos a Plin por 500, 5.000 votos a 3.000. Ahí quiero parar, una cosa. Ganarle a don Federico Plin, ganarle la elección a don Federico Plin, que usted lo admiraba. Estuvo entre la alegría y el dolor decirle, ganamos a don Federico Plin, no que era un proce. Sí, sí, sí. ¿Y sabe por qué? Porque yo no había militado allí. Tan y así que entré a la Secretaría Vieja, ahí en aquella ministra, entré por la ventana. La noche del día de las elecciones, cuando la habíamos ganado, y estaba yo en aquella ministra ahí, y no me dejaban entrar, si me reconocían. Entonces, por ahí en la ventana apareció a una gente conocida, y me levantaron por el balcón. Y recuerdo que uno, francamente, lo hace humedecer un poco los ojos. Bueno, es lindo eso, es saludable, hace bien. ¿Qué equipo después de todos estos años, no? 99 años, yendo a ver a Central, no los 99, pero un poquito más adelante. Mire, le cuento como anécdota, ¿no? Yo, de chico, de pibe, vivía en la calle Iriondo, el 352, entre Catamarca y Tucumán. Y Octavio Díaz vivía en calle San Nicolás, San Nicolás, es que sí, San Nicolás, entre Catamarca y Salta. Así que yo, de pibe, 6, 7 años, 8, había veces que, el cuento, se van de la varilla al jugador. Y va. Y claro, y se le... Ah, tiene una lágrima acá. Tiene una lágrima. Cuatro, cinco pibes, y para, no quisiera entrar a la cancha, a la cancha vieja. Y eso, significa para uno, que quiera centrar, qué sé yo. Bueno, ahora hay una cosa, porque si no, se me va a ir el tiempo, convivir con un ex jugador de Rosario Central. Eso, usted se dio todos los gustos, ¿no? Porque, tiene como yerno a Oscar Américo Agonino. yo, eh, tengo el, el orgullo, de que nunca discutí con un jugador. Nunca. Siempre hablé. Siempre hablé. Y, el único incidente que tuve, fue con Andrada. Porque Andrada, en aquello, como en todos los tiempos, siempre, la finanza anda medio escasa, ¿no? Y le doyíamos algunos pesos, y entonces viene él, y me dice, pide de hablarme, y pasa a la oficina, y me dice, tesorero, necesito que usted me pague lo que, lo que, lo que le correspondiera, pagar en ese momento. dios mío, dios mío, no puedo, no tengo, estoy esperando que entreguen los cobradores, y recién después le voy a pagar la semana que viene. Eh, me voy a morir de hambre, y yo dice, ¿cómo Andrada? ¿Usted se va a morir de hambre? Y tiene un auto cero kilómetros allá afuera, vende la rueda auxiliar, y tiene para comer de una semana. Y entonces se dio cuenta, se dio cuenta que estaba procediendo mal. Discúlpeme, señor, me dice, discúlpeme, bueno, y poi, y poi, y los demás chicos, ahí tengo unos murales, inmenso. Sí, ya los estuvimos viendo. Bueno, que entreparece, que adoraría, yo le iba a hablar a, a poi, por intermedio de un amigo, y para así, los querían llevar, a alguna de las mutuales que hay, o hay una de muy buenas, muy buenas reuniones. Y un británico, la británica. La británica, que es como un cheo de central. Sería lindo, porque son, son recuerdos del año, campeón del 71, y campeón del 73. ¿Cuál fue el equipo que más le gustó, en todos estos años, el central que más recuerda? Sí, por lógica, el que salió campeón. Por lógica. Eso de ahí, son muchachos que, que jugaban por central, por la camiseta, en aquellos años. Todavía no, no, no estaban mercantilizados, como está ahora el, el fútbol. Claro. Ahora es puro dinero. Y cuenta, un jugador de central, le vino a pedir la mano de su hija. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? De, ¿qué le voy a decir? No tenía palabras para decir, pero, más que nada, más que un gran jugador como era él, que lamentablemente, las lesiones lo anularon, pero a pesar de todo, se fue de acá, y estuvo en Ferrocabril, en el oeste, lo llevó, el igual, y salieron dos veces campeón. O sea, que tiene tres campeonatos, uno para central y dos con Ferro. En el campeonato, en la división inferior, salieron campeones de varias veces, y todas esas cosas. Y en, en central, después él salió campeón en el 80. Yo a ti lo nombré, pero por si, se le pasó por alto, el yerno del señor, César Martínez, es Oscar Américo Abonel, un jugador que, sobresalió tanto en central, saliendo campeón como en Ferro, también, logrando dos campeonatos, con, con la verde y blanca, allá en Buenos Aires, en Caballito. Bueno, querido César, ha sido un gusto para nosotros, nos contó prácticamente la historia suya, y la de central, ¿no? ¿Qué le, para ir cerrando, todavía sufre mucho cuando va a central? Sí, claro, claro, cuando va, que da una alegría, que cuando, cuando pierde una, tristeza enorme, porque cuanto más viejos nos venimos, nos venimos más sentimentales, y yo lo veo perder, y me da pena, me da pena, digo, pero con la plata que ganan estos chicos, y todas esas cosas, pero, usted vio como es, Google Mundial, Google Mundial está invadido por el, el narcotráfico, también, con los, fabulosos, fortunas que tiene esa gente, y acabo para competir con Boca, o con River, ninguno, ninguno de los clubes en condiciones, de competir con ellos, y es con el dinero, por eso salen campeones tantos, en aquellos años, salían campeones, porque nos robaban los partidos, en aquellos años, después que apareció la televisión, ahí, empezó a ordenarse un poco la cosa, porque era muy visible, lo que hacían, antes, uno le pedía, le compraba un penal, dos metros de la cancha, y nadie sabía nada, o no lo veía, Muchísimas gracias César, por recibirnos en su casa, Gracias a ustedes, que vinieron a verme, es la primera vez, desde que salí del Central, que vienen a entrevistarme a alguien.